21 de septiembre, lunes, plaza de Ocotlán, tempranito, 8 de la noche, y ya están repicando las campanas, para llamar a misa. Ahí está el fondo del Señor de la Misericordia, esperando a sus fieles con todo gusto, vamos a ver la compostura, para todos ustedes. Padre nuestra parroquia, ahí está, mucha gente llegando, para ganar un buen lugar, nada más que belleza. Ah, qué bonito, ahí está, esa parroquia maravillosa en estas fieles, vamos a ver, vamos a ver dónde está dentro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Para todos ustedes, hermanos y coquientes, con gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!